Hola que tal amigos, estamos al aire, es un placer en esta noche estar nada más y nada menos que con... ¡Hello Sears! Es en verdad, ahorita les decía, un honor estar con una banda como ustedes previo a esta presentación que tienen y pues bueno, ya sabemos que en cuestión de festivales tienen ya un gran recorrido pero ¿qué significa para ustedes estar hoy en Tecate para el Norte? Pues el Pan Norte se ha vuelto ya un ícono de México como festival, personalmente es de mis festivales favoritos, top 3 del país siempre te encuentras los amigos, las amigas, es un festival súper bien organizado y pues nada, hoy nos toca cerrar un escenario lo cual para nosotros es un gran honor, porque pues sí traemos un show completamente nocturno, traemos visuales, etc. entonces pues vamos a sacarle todo el provecho a estar cerrando un escenario esta noche de sábado y en un gran festival como el Tecate, es un honor estar aquí también y mencionas esto, es un gran honor cerrar un escenario, pero supongo que también un gran compromiso ¿qué significa estar además en un escenario que es el acústico, que no necesariamente este concepto se encuentra en otros festivales? Bueno, vamos a tocar en el acústico, pero no haremos un set acústico tenemos entendido que el escenario se llama así, pero al final también queríamos representar y traer lo que somos ahorita también lo que estamos tocando en este momento y si es una responsabilidad grande cerrar un escenario, creo que también habla bien de la banda de que nos consideren para tener ese slot y pues estamos muy emocionados, muy contentos de regresar aquí otra vez Hello Seahorse, además de estar, o sea, mencionabas, ven amigos, ven, etc. pero también como asistentes, ¿a quién les gustaría ver en el escenario? ¿a quién vienen a ver hoy? Pues hoy toca Blink, Wénero y tú, yo creo que pues vamos a verlos a ver qué tal se pone Sí, ayer tuve también la oportunidad de venir, vi un par de bandas digo, también amigos, ¿no? Siempre es bueno ver colegas, ver cómo están tocando ahorita lo que es lo que traen, también es padre, es un festival Yo quería ver a Technicolor Fabrics, pero no nos dio el tiempo y mañana pues venimos a ver a la banda Bastón y vamos a ver a Kinky hoy también queremos ver a Terciopelados, en fin hay muchísimo que ver, ¿no? Y bueno, ¿qué viene después de Pal Norte para Hello Seahorse? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué sigue después de aquí? Vamos a estar en festivales también, vamos a ir a La Paz, vamos a ir a Guadalajara vamos a ir a Cuernavaca, a Sudamérica también tenemos planeado ir chequen la página para que estén al pendiente de todas las shows y noticias que tengamos entonces vean helloseahorse.com Helloseahorse.com Algo que es bien interesante de Hello Seahorse es que tienen un sonido muy particular no solamente en cuanto a voz, sino en cuanto a instrumentos ¿Cómo es trabajar este proceso para un escenario acústico manteniendo esa esencia? Pues hacer todo lo contrario a un acústico, hacer un rave No, no te creas, pero estamos ahorita haciendo un show muy electrónico y estamos usando máquinas y usando puro hardware, entonces es un show muy único Tengo una última pregunta y ya los dejamos, medio random y no, pero si en este momento yo abriera la plataforma de streaming de música que ustedes utilicen en su día a día, ¿qué voy a encontrar? Ya, fíjate que yo he estado escuchando playlists, porque sí me parece una gran manera de descubrir música y no sé, yo ahorita estoy muy clavada como en eso, o sea, como ver qué me emociona hace poco descubrí una banda que se llama Blue Hawaii y simplemente es estar cachando cosas, o sea, la música hoy en día ya es unitaria o sea, escuchas canciones sueltas, desafortunadamente ya no se escuchan tanto los discos largos como artistas tratamos de seguir dando discos largos, pero también mucha de nuestra música termina justamente, ¿no? como en grandes vagones de un montón de música y creo que eso está chido, ¿sabes? o sea, convivir con otras músicas y de esa manera, pues acompañar a la gente en su día a día, ¿no? No sé si eso respondió a tu pregunta, pero... Sí, 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 creo que muchos escuchamos así ahora por playlists, no sé si quieres decir algo Es que en una playlist te encuentras de todo, ¿sabes? y eso me parece que es la maravilla porque al final del día refleja un poco que nuestra vida se va moviendo, ¿sabes? Entonces, está bueno de pronto pasar por distintos géneros, ¿no? Perfecto, pues seguimos en la cobertura especial de Tecalte para el Norte en esta edición de su 2024 y ellos son Hello Seahorse y al rato en el escenario acústico para cerrar Muchísimas gracias Gracias Gracias